¡Hola! ¡Bienvenidos a Katerin 100%! ¡Bienvenidos a Katerin 100% mi gente! ¡Belvia! 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 ¡Hola mis Katerinitos míos de mi corazón! ¡Chachito mío que andabas ahí grabando el tenis mi amor! ¡Nos encontramos! ¡Qué calor! ¡Cuántas horas ahí solito ahí porque el Diego mi amor se la tomó! ¡Dieguito mío! Estaba ahí mi... ¡Ay claro, claro que te quedaste con la cabeza! ¡Dieguito! ¡Y mami! ¡Qué quién! ¡Allá! ¡Papá! ¡Todo! ¡Todo bien! ¡Hola mi amor! ¡Jorgito mío! ¡Hola mi amor! ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Mira! ¡Perdón! ¡Sacho! ¡Perdón! ¡Ay! ¡La rientita de Rosario! ¡Rosario! 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 ¡Francisco! ¿Te llevas ahí mi amor? ¿Me iluminaste bien hoy? ¡Me veo placa! ¡Me veo placa! ¡A levantarte bien! ¡A levantarte mi gente de Latinoamérica! ¡Mis randules, vacos, holgazanes! ¡Vamos a ponernos las pilas mi gente! ¡Estamos en este día! ¡No! ¡Epectacular! ¡Acá en Quinta de los Siervos! ¡Divino! ¡Hay de todo! ¡Ay! ¡Papitos! ¡Papitos! ¡Pesecitos! ¡Papitos! ¡Mosquitos! ¡Bichitos! ¡Ay sí! ¡Grillitos! ¡Bichitos de luz! ¡No! Unos salones de fiesta acá está buenísimo para un bonche, viste, para... para la rumba. ¡No! Acá tienen que celebrar todo lo que ustedes quieran mi gente bella! ¡Acá en Quinta de los Siervos! ¡Espectacular! ¡Muy cerquita de Buenos Aires! ¡Bueno mi gente bella! ¡Aquí mi! ¿Quién me viste mi amor? ¡La gente! ¡La gente! ¡La gente! ¡La gente divina de Punto 1! ¡Punto 1! ¡Le mando un beso a toda esta gente bella que ya está sacando la colección! ¡Eh! ¡Otoño-invierno! ¡Divina! ¡Con unos colores! ¡Una tela! ¡Hay una tela espectacular mi amor! ¡Que creo que no te dejas así como que... que te moje toda como con la transpiración como yo! ¡Bueno! ¡Cállame la música maestro que se viene el chistecito así rapidito! ¿Ustedes se acuerdan de SWAT, no? ¿Quién es SWAT? ¡SWAT mi amor nuestra! ¡El comando ese de policía! ¿Se acuerdan de SWAT? ¡Papá! A la panadería A la panadería A la panadería ¡Papá! 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 ¿Ok? Eso, eso es, bueno, otro rapidito, otro rapidito, otro va ahí, va ahí un chamo que es amiguito mío que se llama Franco Braconi. Bueno, esto es un niñito que estaba en un colegio de varones, entonces agarra y le dice a la mamá, ¡Ay mamá, mamá, en el colegio me dicen que soy gay! No, no lo permitas mi amor, tú agarras y lo acufas con la maestra o le pegas un golpe. ¡Ay no, es que son tan lindos! ¡Es que son tan lindos! ¡Esta, mi gente! ¡A levantarse, mi gandule! ¡Se puede, mi gente bella, se puede subir ese ánimo, se puede mejorar la calidad de vida! ¡Vamos! ¡Así, así, así, con toda la energía! ¡Vamos! Agarra la que se escapó, se escapó y nadie la puede atrapar, pero no, no, para, para agarrar la loca, hay alguien que la pueda agarrar. ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¿La que nos va a poner con la cabeza centrada, la panza en su lugar, la cola? ¡El mondoguero! ¿Quién se viene? ¿Quién? ¿La única? ¡La inigualable! ¡Lo más! ¡Bichito de luz! ¡Y ¡Bichito de luz! ¡Ja, ja, ja! ¡BA! ¡Sí, buenísimo, buenísimo tu chiste! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú estás queriendo este algo! ¡Ja, ja! ¡No estás chistosa como loca! ¡La perdimos, la perdimos! ¡Tuchiste! ¡La perdimos, a Bichito de luz! ¡Ay, la cujujuje! Hola, son las cosas malas las que se aprende rapidito, te vas a hacer todo el plato, bichita. Te estaba tapando. Vamos a ponértelo acá a la gente. Te lo voy a decir, Leo, la gallinita, mira, se prepara. Se prepara. Dale, vamos, hace como una gallinita, vamos que tú puedes, mamita, despacito, vamos. No, me da vergüenza, me da vergüenza de todo lo que yo me diga. A ver, ¿cómo hacen las gallinas? Estamos a punto de conseguirlo, estamos a punto de conseguirlo que es. Va a quedar rata. Vicky, no lo permiten. No, no es así, no es así. Bueno, vamos, que linda, Vicky, que linda que está. Estamos niaclitas, no tiene pancha, Vicky. Vamos a tener calor, vamos a tener calor. Vamos, ¿qué vamos a hacer, Vicky? Vamos a tener calor y hacer un poquito de localizada. Ok, dale. Resistencia general. Resistencia general. Sí, recente se ha localizado. Se me alborota la maestra. Dale, acá. No, yo te dejo. La profe, la profe. Vamos, lánzame la música. Maestra. Puede, puede. El maestro puede también. De un poquito va pudiendo, va pudiendo. Ahí está. Va pordiendo. Pudiendo. Pudiendo. Pudiendo, pudiese. Pudiese. Las luces me embrutecen, mi amor, están muy fuertes estas luces. Creo que prefiero verme horrible a lo que están haciendo estas luces conmigo. Estás divina. Vamos. Ahí está. Estoy entrando en calor, Latinoamérica. Arriba. Está. A ver si se mueven todos ahí, ¿eh? Vamos, a moverse, mi amor, en sus casas. No se me queden aplastados. Vamos. Vamos. ¿Me puede? No se me hagan que tengo el mondonguero, que se me cae, que se me cae. Así. Vamos. Ahí está. ¡Esa! Arriba. Vamos, Cati. ¡Esa! Está buenísimo. Y yo lo que le aconsejo, le aconsejo a la gente, que después, conté, nos vamos al cortecito. Que no paren. Al cuarto. Que sigan, que sigan haciendo algo. Porque, que sigan con los chistes. Que se sigan riendo. No están buenos los chistes. Sí, están buenísimos. ¿O no? No son tan buenos. Bueno, está buena la... Quiero sacar del tema. Cacho está haciendo muy bien su trabajo en este momento. Claro. Son buenísimos los chistes. Sí. Porque el chiste es que son chistes tontos. ¿O no? Claro, no. Mis chistes no son tontas. Ah, no. No. Ah, bueno. No. Pam, 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 pam. La profesora y Cati se pelearon en cama. Arriba. Guau. ¡Eso! Mirá, mi papá te va a venir los chistes que... Ay, tu papi no le manda ningún... Me tiene que traer un chistecito, papá. Es de los suyos, es de los suyos. Ya no le dio cuenta la de los papás. Sí, sí. Sí, sí, sí. Un papi. Este es nuestro escritorol honorario. Hernán. Eh... Ernesto. Ernesto. ¡Muy temprano! Es muy temprano para mí, mi gente. Vamos. Hay que despertarse. Vamos. ¡Ay! Dos, dos, dos. Dos. Bueno, ahora que tenemos más tiempo, balanceo se siente. Ah, ahora se siente. Transpiramos más. Yo quiero que la gente en su casa también transpire. ¿Qué haces ahí atravesado, chacho, mi amor? ¿Estás preparada? Vamos. Chacho. Abajo. ¡Esa! ¡Vamos! Poniendo dura la cola. No, mi amor, el chacho se atravesa, el que eres la estrella. Maquíllalo al Jimmy, mi amor, maquíllalo. ¡Esa! Fíjate que las rodillas no pasan la punta del pie. Pecho arriba. ¡Esa! ¡Vamos, Catia! ¡Esa! ¡No paramos! ¡Rica! Poniendo dura esta cola, Paulita. Vamos. Vamos, mi gente. Tidale, y piedra. ¡Esa! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Esa! ¡Ahí! ¡Vamos, durísimo! ¡Ahí! ¡Esa! Vamos, Catia. Muy bien. Cerra, cerra. Y abre. Y para el otro lado. ¡Rico! ¿Qué te pasa, Chachito? ¡Qué rica esa colita, Chachito! ¡Vamos! ¡Ay! Poniendo la redondita. ¡Vamos, mi gente! ¡Bua! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Esa! A ver. Con esto es para agarrar un poco el ácido láctico que se generó. ¡Claro! Sí, yo siento que se me pusieron bien duras las piernas. ¡Muy bien! ¡Vamos! Quedate y abrí, abrí. Vamos, Catia. Esto es para aflojar un poco, ¿ah? ¡Claro! ¡Vamos, activa! ¡Muy bien! ¡Esa! Arriba, bien fácil. Esto lo podés hacer ahí, ¿eh? Más tranqui. ¿Sí? ¡Claro! A ver. ¡Ah! ¡Cati! ¡Qué entrenamiento! ¡Me encanta! ¡Vamos, mi gente! Es buenísimo transpirar, ¿eh? Yo quiero ver hacia mi gente. Que mandó ahí toda la grasita. ¡Vamos! Pérdida de calor. O sea, es que la pérdida de calor del cuerpo se transfiere en transpiración. Es para que el cuerpo no se te vaya a 45 grados. O 39 grados, más o menos. Es sano. Por eso no está bueno cuando te pones cosas de nylon o de neoprema. Neoprema, hay gente que se pone paja. ¡Claro! No. Que no dejan salir la transpiración. ¡Claro! Tenés que poner esta ropa que te permita la pérdida de calor normal. Ok. ¿Qué? O sea, sí que atenti a esa gente, viste, mis chicas que dicen, ¡ay! Me voy a poner una bolsa de supermercado. Porque primero, no tiene nada que ver con la grasa. Primero, no tiene nada que ver con la grasa. Y segundo, si es un lugar cerrado y no permitís una ventilación normal, se puede bajar la presión o puede afectar la termorregulación del sistema nervioso. ¡Claro! ¿Qué? ¡Wow! Ya nos cambió la música. ¡Ah! O sea, estamos a full con las estocadas. Vamos. Con la colita y las piernas. ¡Vamos! A ver, mantenemos la frecuencia cardíaca elevada, ¿sí? Claro, porque además la pierna es todo un grupo muscular grande. Grande. Porque es cuadriceps, quidiotibiales y glúteos. Ok, ¿sí? En realidad, en la sentadilla también trabaja un poco de espalda. Ahora somos lentos, ¿eh? ¡Esta! ¡Wow! ¡Vamos, mi gente! ¡Uh! Sintiendo que están trabajando todos. ¡Vamos, Jorjito mío! Jorjito, toque a ti. ¡Arielcito! Ya los veo, mira que beños mis cateninos. ¡Quírate acá, quírate acá! Son unos genios todos. ¡Quírate acá! Ah, nos quedamos en el lugar. ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Qué calor! ¡Ah! Y ahí, mi gente, así, poniendo las piernitas duritas con esta colita. Nos vamos a un cortecito. Y ya seguimos con más caterín. ¡Cien por ciento! ¡Ahí! ¡Vamos con caterín! ¡Cien por ciento! ¡Mi gente! ¡Vaya! ¡Vaya! Este bloque se lo voy a dedicar a mi caterinito. Mi gente bellísima de toda Latinoamérica. Dieguito, mi amor. ¡Se me engordó, Dieguito! ¡Se me engordó en el verano! Y que tenía un horno de piedra. ¿Qué pasó, Dieguito? ¿Qué pasó, Dieguito? Y encima anda con un chupetín. Lo voy a matar, este caterinito mío. Bueno, mi gente bella de Latinoamérica. Vamos a ponernos la fila. Porque ahora sí que vamos a mover bien rico ese corpito. Porque se viene nuestra profe. Nuestra profe, niu, mi amor. Niu, niu, niu de aeróbica. Es muy temprano, mi gente bella. Porque yo estoy tan pila. Bueno, se viene nuestra profe, niu, bellísima. De aeróbica. Florencia. Venga, Flor. Esa me... Esa me boca. Venga. Eva, allá es así toda como que... Venga. El taxi, mira. Con los colores así. Muy lindo, muy lindo estamos. ¿Cómo te va? Bien. Bien. ¿Me trajiste un chiste, Flor? No, ninguno. Para hoy no trajo. No. ¿Qué te va? No. Bueno, la próxima. Para la próxima. Si es que te da un chistecito, le hice a tus amigas. Entonces yo, si quieres, lo he hecho. ¿Cómo estás? Tú me lo echas a mí. Yo se lo he hecho al público. Yo soy horrible haciendo chiste, pero bueno, me importa. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Flor? Aeróbic. ¿Aeróbic para qué sirve? Sí, el aeróbic. Vamos a ver. Es para mejorar la resistencia cardiovascular, ¿sí? Ajá. Para entrar, para quemar un poco de grasas. Ajá. Porque las clases suelen durar un rato largo, ¿no? Sí, tal cual generalmente es conveniente trabajar la parte aeróbica y después pasar a la localizada. A la localizada. Claro, porque aquí también el cuerpo como que... Entra en calor. Entra en calor. Y es más fácil de poder hacer el trabajo muscular. Buenísimo, bueno, mi Leo, bello. Con esa musiquita que nos mandaste aquí para Flor. Mi Leo, mi maestro, lánzame la música. ¡Epa! Vamos, mi gente. Ahí. ¡Esa! Empezamos despacio. Qué linda nuestra profe. Jovencita ella. Ella es jovencita. Ahí. ¡Esa! Venga, venga. ¡Ay, moviendo el cuerpito, mi gente! ¡Uh! ¡Ay! Ahora en dos. Uno. Dos. Uno. ¡Fácil hongo! ¡Fácil hongo! Hoy es fácil. Lo bueno del aeróbico es que te podés quedar un rato haciendo el mismo pasito. Que no te aburrís. Exacto. Ahora ahí. Uno. Dos. Uno. Dos. Bien. Talón a la cola. Es esto, ¿eh? Ok. Sigo. Bien. Ahora hacemos. Uno. Dos. Tres. Más. Uno. Dos. Más. Ponés el pie hacia adelante. Ok. Uno. Dos. Adelante. Marcho. Yo estoy medio bruta con estas cosas, mi gente. Dos. Vamos agarrando el pasito. Me estás saliendo. Estúpido. Que ya se dieron cuenta que estás medio bruta. Tres. Marcho. Los voy a matar. Te voy a matar, Tacho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Esa! Que se escuche la música en la tele, mi maestro. Uno. Ay, que sagroso. Vamos una vez más. Me gusta, porque mira, mira, ya estoy transpirando yo. No, mi amor, a mí no me mandes, Chachito. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Bien. Me quedo. Me quedo. Ahí está. Ahí está bien, Chacho. ¿Estamos bien ahí? Ah, pues. Bueno, definanse para adelante o para atrás, mi gente. Segundo. ¿Sí? Segundo pasito a aprender. Vamos adelante. Uno. Dos. Tres. Ah, ok. Uno. Dos. Tres. Levantando la rodilla. Aplaudo. Ahí. Ok. Uno. Dos. Esto también te ayuda un poco a la cabeza, como que te concentras en esto. Y no pensás en nada. En nada más. Te sirve un poquito para relajar también la cabeza, mi gente. Desestresarse. Sigo. Me encanta. No. Al costado. ¡Esa! Mi gente. ¡Bella, gandules! Vamos a levantarse, mis gandules. Cómo me gustaría verlos haciendo aeróbicos. Vamos. Me encantaría verlos haciendo aeróbicos, los Caterinos. Vamos. ¡Ay, rico! Último. Sabor. ¡Márchamos! ¡Esa! Bien. Ahora. Primero otra vez. Primero. Sí. Vamos. A ver si nos acordamos. No. Ahí. Vamos. Ah, ok. Ese. Va. Uno. Dos. Vamos. ¡Esa! Uno. Y esto lo podemos hacer seguido sin hacer marcha. Sí. Lo intentamos. Después cuando tú digas. Bueno. Me avisas con tiempo, profe. ¡Márchamos! ¡Márchamos! ¡Esa! ¡Márchamos! Ahora sí, en segundo. Ok. Vamos. Adelante. Uno. Dos. Costado. Está bueno porque acá siento que trabajo también la parte lateral de la pierna. Sí. Atrás. Bien. Marchamos. Ahora sí. Si queremos, los unimos todos. Dale. Buenísimo. Vamos, mi gente. Uno. Dos. Y ahora el otro. No. Primero otro es ese. Ok. Uno. ¿Tú me dices? ¿Eh? Ahora sí. Después dices. Ok. Después de este viene el segundo. Adelante. Uno. Dos. ¡Ah! Buenísimo. Vamos, mi gente. Ahí. Facilongo. Ahí, con toda la energía y la alegría. Vamos. Costado. Atrás. Primero. Uno. Dos. ¡Ah! Buenísimo. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y así. Otra vez. Los profesores van agregando pasos. Así se agrega. ¿Cuántos pasos puedes llegar a hacer en una clase? Depende del horario de la clase. Si es de mucho tiempo o de poco. Lo que usted quiera hacer. Si es todo de aerobics, una hora. Tranquila. Y agregas un montón de pasos. O sea, es toda una coreografía. Primero. Claro. Y la gente tiene que estar como un poco atenta a esto cuando viene a cambiar el paso. Ajá. Nosotros solo estamos haciendo dos. No por nada, Lucido. A mí, no. Quiero pensar. ¡A vos! Adelante. Atrás. ¡Ah! Sí, mi gente. Voy. Vamos otra vez. Primero. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Otra vez. Calor. ¡Wow! No, me encanta, me encanta. ¡Flo! Segundo. Un, dos, tres, cuatro. Cinco. A ver, enséñanos otro. Ahí voy, ahí voy. A ver qué se te ocurra otro. Termina vos este. A ver qué se te ocurra otro. Atrás. Bien. Ahí. Me quedo. Ok. Venga. Bien arriba. Vamos. ¡Esa! Ahí. Un poquito la pancita. Vamos. Moviendo la pancita, la grasita, el mondoguero. Vamos. ¡Vamos! ¡Qué puede! ¡Uno! ¡Tres! Marcho. Uno, dos, tres, marcho. ¡Uno! Bien. Rodillas bien arriba, ¿eh? Ok. Y ahí ya está trabajando más la pierna, involucrando también el abdominal. Sí. ¡Uno! Me encanta. ¡Tres! Esto es como para no oxidarnos, mi gente. Dos. ¿Nos podemos ir? Ahí. Uno. Ahí. Y ahora ligamos los tres. Uno. ¿No? Dos. Ahora. Uno. Yo soy alciosa, mi amor. Dos. Última vez. Eso. Ahora sí. Primero. Dale. Uno. Dos. Tres. ¿No era así? ¡Ah! La profe no está acostumbrada a la tele. Vamos, profe. ¿Cómo era el primero? Acá. ¡Ah! Ahora. ¡Ah! ¿Qué pasó, mi profe? Tres. ¡Gardín! Bien. Ahora sí. Es que la tengo loca. La tengo loca. Adelante. Porque le estoy cambiando la seña. La profe. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Adelante. Me encanta. Atrás. Ahora sí. El tercero. Un. Dos. Tres. Me voy. Un. Dos. Me encanta. Buenísimo, mi gente. Un. ¡Voy! Tres. Me voy. Nada más. Ahora sí. Divertido. Primero. Mambo. Ok. Un. Dos. Mambo. Marcha. Otra vez. Dos. Mambo. Estoy transpirando mucho. Sí, ¿no? Adelante. ¡Eso! Trostado. Adelante. Última vez. Vamos, mi gente. ¡Ay! Por el tercero. ¡Ah! Me voy. Ya a mí se me había olvidado. Tres. Voy. Muy bien, profe. Te acordaste. Dos. Dos. Tres. Es culpa de las luces de acá. Ahí me quedó. Podemos aprovechar acá para hacer como un poquito de hombritos acá. ¡Eso! Y baila un poquito también. Ahí vamos. Ahí trabajamos brazos. Vamos, gente. Con toda la energía. Aprovechando. Ya que estamos haciendo, háganlo con energía y con alegría. De verdad. Vamos. Que se ponga la gente ahí en la tele. Bien. Vamos a ir otra vez. Ok. ¿El primero? Sí. ¿No nos quieres enseñar otro? ¿Otro? ¿Otro? Otro, dale. ¿Otro? ¿Lo unimos después? Dale, dale. Ok. Buenísimo. ¿Lo habrá aprendido la gente? ¿O le dejamos tres? Sí. Bueno. ¿Sí? ¿Abregamos un cuarto? Un cuarto. Bien. Ahí. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Siete. Sigo. Bien abajo, ¿eh? Ok. Vamos. Ah, sí, mi gente. Bueno. No nos va a dar tiempo de unir. No importa. Gracias, Flercita. Me encantó, me encantó la clase. Toda esta vida horrible. Bueno, mi gente bella. Nos vamos un cortecito y ya seguimos con más, Caterine. Cien por ciento. Vamos. Claro que sí. Vente que nadie nos para. Nadie nos para, mi amor. Nos apuran, nos presionan para que seamos divinas. Estoy horrible. Está divina. Mira cómo... Mira ahora cómo termina el programa. No te responde, está re linda. Está re linda. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un trac de Tai Chi de Boibara. Qué linda cómo estás, así bien bronceadita. Claro, porque tú sigues por allá. Ah, me hiciste acordar. Le quiero mamar un beso. ¿A quién, a quién? Sí. Dale, puedes, puede. Sí, sí, que me salga. Que me salga. Me metí un poquito. Estaba rápida. Es temprano. A Francisco. A Francisco le mandó un beso gigante que me ayudó con el tema de los pasajes. Porque yo tenía que venir. Estaba trabajando en Pinamar. Claro. Y me ayudó porque no tenía pasajes. Bueno, porque Paulita. Paula. Le prometí un beso y acá estoy. Paula, todos los veranos se va a la costa, mi amor, a trabajar, a poner a la gente de Y tenías que venir a casa, el combo se programa, no tenías como venir. Muy bien. ¿En qué parador estabas en Pinamar? ¿Y sigues, no? Sí, en Soled. ¿Hasta Marta? Sí, hasta Marta. ¿En qué parador? En el Soled. En el Soled. Bueno, a toda la gente del parador que disfruta de Bichito de Luz, mi amor, les mandamos un beso desde acá. ¡Sacho! ¡Coye, que te vives atravesando, mi amor! Este es mi plano. Atraviesate en el de Bichito de Luz. Bueno. No, ¿qué pasa? Está todo prescribidamente calculado. No se peleen más. No se peleen más. Vamos a hacer otra creencia aquí. Te quiero. Te quiero. Bueno, vamos a hacer, sale. ¡Eh! No puede ser, tato. Chicos, chicos. No, yo sé que es arte lo que están haciendo mis caterinos, arte. Para vearte. Bueno, respiro profundo. ¡Mándanos la música! ¡Ceo! Muy bien. Respirás. Es que son un desorden, vale. Ustedes son un desorden. La verdad, no se les puede tomar el sello. Hacen lo que les da la gana. Dejé la confianza, mi amor da asco. Al principio casi ni se movían. Ni hacían los planos como tenía que ser. Está como patas. Arriba. Es que estoy enojada con el director. Empujo. Ablo. Y abrí. Bueno, pero por suerte todas estas cosas te dan. Te dan la humana de la alegría. Ablo. Y abrí. Una más. Arriba. Ablo. Porque ahora, con esto de hacer programa tanto tiempo, todo se quedó, termino horrible. Toda la gente ya no me dice que, no me va a decir que es que es bella mujer. No, no sé. ¿Estás cargando? Tú, tú estás en la niña hoy. ¿Sabes, Chacho? Defínete, Chacho. Nado sincronizado. ¿Para que te vea, Katy? Nuestro nado. ¿Qué tiene que pasar? Nuestro nado sincronizado con Paula Fati. Muy lindo, Nado sincronizado. Te lo cambio. ¿Tres? Tres. Y empujar. Uno más. Ah, y empuja. Un poquito más lento. Barres. Y empuja. ¿Dónde lo último a tus caterinos? No, mi amor mío, no son. Te lo cambio, te lo cambio. Ahora ayuda. Arriba, 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 arriba. Y este por acá. Eso. Arriba. Por delante el otro. Eso. Mabecito. Arriba. Pasar el peso del cuerpo de un lado al otro. Con las piernas. Los brazos, cojitos. Qué lindo. Ya se me olvidó todo lo que pasó que... Al principio del bloque. Armoniza. Voy de balance. Desde ahí sí. Armoniza. Retiro. Exhalo. Muy bien. Me quedo en el medio. Puntás. A ver. Respirás. Empuja. Aflojo. Arriba y abro. Sí, hay que separar un poquito las piernas. Yo me puse muy juntita. Claro. Arriba. Me puse como muy juntita y perdí el equilibrio con facilidad. Aflojo. Y abre. Arriba. Inspira. Empuja. Aflojo. Y abre lento. Y todo eso te ayuda a relajar bastante el cuerpo. Y a tranquilizar, ¿no? La mente también. Este en realidad es el primer track de body balance. Es para entrar en calor. Porque tiene mucha movilidad circular. Es ahí. Claro. Pero que también para... Ahora que hicimos un poquito de... También te sirve como para un poco volver a la calma. Nosotros siempre lo utilizamos en el último como para volver a la calma. Está bueno. Está bueno. Es tan exigido. Y te da como tranquilidad. Está bueno también acompañarlo con la respiración. Ok. Pensando... A ver. Pies nasal mejor. Es importante que tengas rojitos los hombros. Y los brazos. Ok. Bajes la cola. Una y una. Mirá. Una. Arriba. Uno. Mirá. A ver. Uno. Uno. Y como que no termine nunca el movimiento de los brazos. Ok. Fíjate, el tronco va a estar un poquito más en el medio. Y mover. Ok. Los brazos. Y la mano es como que la pasas frente a tu cara, ¿no? Eso. La altura del pecho, más o menos. Ah, la altura del pecho. Pero está bien. Cada uno lo hace como le sale. Ok. Que tiene que estar bien flojitos, relajados. Porque no termina el movimiento. Y traspasar el peso del cuerpo de un lado al otro. Muy bien, tío. Arriba. Ay. Un pasillo. Ya. Gracias. Ay, qué linda. Hermosa. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Otro? No, no. Ya nos vamos. Ya nos vamos. La próxima hacemos dos. Bueno, dale. Bueno, mis caterinitos míos de mi corazón. Esa tiene asilo de corazón. Me tira, los quiero. Los quiero. Bueno, gracias por todo, Paulita. Por favor. Bueno, no se vayan, mi gente bella, porque se viene más de caterin 100% en el próximo bloque. Así que ya volvemos. Nos vamos un cortecito. Sí. Con caterin 100%, mi gente bella. Bueno, ya estamos, bueno, ya descansaditas de todo lo que hemos hecho hoy, porque hicimos un poquito de elongación, relajamos. Hay que volver a la calma, que es muy importante. Así como es importante todos estos temitas que tocamos en este último bloquecito del programa, espero que les estén gustando. Y hoy tenemos a Cristina, nuestra asesora. Hola, Cris. ¡Epa, Cris! ¡Epa, mira la música que te lanzó Leito! ¡Venga! Muy sexy esta música. Para ponernos a tono para el tema. Claro que sí. Bueno, hoy un tema súper interesante. Porque Cristina va a ser nuestra asesora, porque en realidad tu profesión, aclárale a la gente. Bueno, a los que nos vieron la semana pasada, les contamos que, bueno, yo soy asesora de imagen, soy licenciada en lenguaje y movimiento corporal, y bueno, la gente se preguntará qué es todo esto. Claro. Bueno, es algo que nos ayuda a vernos mejor y a ser coherentes con lo que queremos ser o lo que somos mejor. Claro, además de todo esto, trabaja mucho todo lo que es musculatura, las posturas, la manera hasta de tomar un vaso, de levantarse de una silla, de caminar, todo esto que es tan importante. Absolutamente. Que siempre lo vamos a estar hablando, ¿no? Para que la gente siempre recuerde, ¿no? Hay muchas cosas, por eso, y vamos a hacer también probablemente la próxima semana, podemos contar cómo se compone una imagen y qué cosas juegan en la imagen. Pero hoy yo quería contarles lo que quedó pendiente del otro día. Claro, que quedamos así como en suspenso. Que era cómo las líneas de la ropa modifican el cuerpo. Que en realidad, esto es más para las mujeres que para los hombres, porque a veces las mujeres tenemos como una gran presión de que tenemos que ser lindas, de que tenemos que ser flacas, porque la moda acá, en la Argentina, propone que tenemos que ser sumamente delgadas. Y bueno, mundial también. Pero acá hay una presión. No, acá sí hay una presión bastante grande. Y entonces, bueno, las mujeres, es mujeres que no se sienten lindas, es mujeres que se sienten... Y a lo mejor los pueden... Y con la ropa podemos disimular esas partes que tanto nos incomodan. ¿Y qué pasa cuando lo disimulamos? Las mujeres empiezan a sentir que se autogerencian, que se automodifican, que los demás no ven lo que ellas por ahí ven frente al espejo. Que las ven diferentes. Y esto las hace sentir mejor. Exacto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Hablemos de las líneas. Acá va. Vuelvenos a repetir, porque la semana pasada estuvimos hablando que me encantó. La semana pasada yo había mostrado cómo se hacían con cuatro líneas que eran iguales, cómo podíamos modificar estas líneas. A ver. Con otras líneas. Creo que habíamos hecho algo así. Sí. Otra la podíamos dejar igual. Otra la podíamos ver cómo verdaderamente se modifica, pero en vez de alargarse se acorta. Sí, totalmente. O cómo de pronto también como que las cuatro se modifican con otra línea. En la ropa esto juega igual. Yo les había mostrado que esto podía ser un escote. Entonces, por ejemplo, puede ser de este lado un escote y un vestido que habla algo de abajo. Puede ser la línea de un pantalón que la pierna acompaña hasta la rodilla y estire abajo, porque lo que alarga es neutralizar y equilibrar las partes superiores con la inferior. Es decir, cuando tenemos esta curva, esto alarga. Entonces, el pantalón, cuando es, no hace falta que sea el pantalón elefante o el pantalón que abre terriblemente abajo, sino el pantalón que acompaña la línea de la cadera. Ahora después lo vamos a ver bien en el cuerpo del croquis, pero cuando acompaña se mete un poquito y vuelve a salir, que hace como este paréntesis invertido, estiliza. Ah, ok. Al estilizar, esa línea tipo paréntesis invertido estiliza el cuerpo. Fíjense que es la más... Es como que nos subo un poquito. Claro, es la más, la que aparece más larga entre estas cuatro. Ok. Y la que acorta es, por ejemplo, un pantalón que ajuste abajo, un babucha, te va a cortar. Acorta la imagen. Yo sabes que siempre tengo, o sea, es como una paranoia que yo tengo. Yo no me gusta que los pantalones me queden como corto, porque digo, se me acorta la pierna. Sí, se me acorta. No quiero que se me vea. Acorta. Viste, cuando me quedo acá, yo digo, ay, no, un pantalón brincaposo, no sabes lo que sufro con esto. Acorta, verdaderamente acorta. Por eso, a veces la moda lo propone, como ahora que se usan los caprios, los cigarets, que son bien... Sí, yo me quiero matar ahí. Pero bueno, me tengo que adaptar a nadie. A veces, bueno, uno se adapta porque a veces, viste, yo fui... Yo eres alta, además. Sí, viste, pero uno también está pendiente de esas cosas. No, seguramente, pero al ser alta también, bueno, se compensa. Ahora, lo que podemos aprender también es que no es que yo digo, bueno, si soy baja nunca más me puedo poner un pantalón capri. Lo que tengo que ver es cómo me pongo ese pantalón capri. Ajá, porque si ese pantalón capri yo me lo pongo con un zapato bajo y me pongo con una remera, a lo mejor de líneas verticales, voy a alargar el tronco mucho más, porque las líneas verticales son líneas que alargan. Entonces voy a hacer un torso muy largo que va a ayudar a que la parte de abajo del pantalón se vea aún más corta que con un capri normal. O sea, si yo con el capri me pongo un poquito de taco y me pongo a lo mejor un top más corto o con una racha transversal o corto o ancho, compensa la falta que me está dando el capri. ¿Sí? Ah, ok. ¿Está? Entonces la idea es aprender con las niñas. A lo mejor hoy resulta difícil porque es como un primer impacto para... Pero después... Yo tengo el pantalón capri que me queda corto. Sí. Y le meto una raya horizontal acá. O un top que me quede acá. Compensar. Entonces... ¿Compenso? ¿Compenso? ¿No te va acortando eso? Sí. Pero te acorta la parte superior y entonces la parte de abajo se ve más larga. Y ahora vamos a ver cuál es el beneficio. Ah, entiendo. Siempre que la parte de abajo sea más larga, uno se ve más alto. Ok. ¿Sí? Es decir, la pierna larga estiliza más que la pierna mejora. Bueno, por eso a mí yo no soporto los pantalones que cuando me quedan brincaposos. Claro, porque hacen más baja. Claro. Para hacer más bajo también ensancha. Este es el tema. Entonces, esto... Vamos a ver... ¿Lo podemos quitar? Sí, lo vamos a quitar. Y vamos a seguir viendo. ¿Qué le damos? A ver. Porque me encanta que tienes la figurita del hombre y encima más chiquita. Sí. Definitivamente somos un ser superior. No, bueno, bueno. No, yo sé qué mensaje... Cris, no sé qué mensaje quisiste mandar ahí. Vamos a dejarlo ahí para que no se enoje. Bueno. No, nuestros chicos. Fíjense que acá, en esta señorita que tenemos dibujada, la tengo dividida en ocho partes exactamente iguales. Sería la medida de la cabeza, que todas ahora pueden agarrar un centímetro y tomarse, desde el nacimiento del pelo hasta el mentón, y la vamos a ir repartiendo por el cuerpo en estas partes. Es decir, la primera medida llegaría al nacimiento del busto, la segunda medida llegaría a la cintura. Ojo con la cintura, que no es la cadera alta. La cintura es donde se mete la mano, que no es sobre el hueso de la cadera. Donde se mete la mano, digo porque ahora está tan desfigurada que se usa la cadera baja que las chicas se confunden. Entonces, es la cintura. Llega la tercera línea, después vamos de la cintura al nacimiento de la pierna, en la ingle, por acá. ¿Sí? Y de la ingle vamos a ir a la mitad de la rodilla, es decir, a esta altura. A pesar de que acá tenemos una línea, nosotros vamos a medir de acá a acá, y lo vamos a dividir por dos, que eso nos va a dar esta medida. ¿Está claro? Ok. Y de acá, de la mitad de la rodilla, vamos hasta el nacimiento de la pierna, exactamente donde está el hueso del tobillo. Medimos ahí y dividimos por dos también. Entonces... O sea que la pierna no se toma con la medida de la cabeza, sino con la medida de... De acá, acá, acá. Se divide. Sí. En realidad, nos vamos a medir de acá a acá, de acá a acá, y de acá a acá, dividiendo por dos después. Pero la idea es ver qué nos falta. A ver, supongamos que medimos a una señora y tiene 18 centímetros de acá a acá. ¿Sí? Se mide desde el mentón al nacimiento del busto y se encuentra que tiene 20 centímetros. Esto no es que es deforme, ¿eh? No empiezo, no, ahora soy deforme, no tengo. Nadie es perfecto. Justamente esto es... Lo utilizan los dibujantes, porque esto es para poder armonizar. Ahí nos vamos a dar cuenta de lo que a veces alguien directo ve en el espejo, que es... Tengo torso corto o esto no me queda. Bueno, esto es saber por qué hay cosas que no nos quedan. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde faltan espacios? Ah, ok. ¿Está? Ahí vamos a ir sabiendo qué es lo que tenemos más corto. Exactamente. Y cómo lo podemos mejorar. Exactamente. Ok, bueno, dale. Entonces, pongamos que del nacimiento del busto a la cintura, esta señora mide 24 centímetros. ¿Seguimos? Sí. De acá a la ingle, mide a lo mejor 18 centímetros. Y de la ingle hasta la mitad de su rodilla, puede medir 35 centímetros, porque ahora vamos a ver, quedaría 17 y medio y 17 y medio, ¿sí? 17 y medio y 17 y medio son 35. Y de la rodilla hacia el tobillo tenemos que mide lo mismo, por ejemplo, que puedan ser 17 y 17. Vamos a ponerla más baja, que sería alguien bajo. Pero que en la Argentina es muy común, porque tenemos una etnia, digamos, del sur de Italia y del norte de España, que en general tendemos a ser retacones de abajo y no demasiado altos, ¿sí? Salvo alguna inmigración sajona o acá, casi que es un garambi para mí, por ejemplo. Por eso. Bueno, la medida de la espalda es importante, muy importante, tener una buena espalda, porque hoy por hoy se usan los cuerpos, incluso casi triangulares, de espalda hacia cadera, sin cadera y con buena espalda. Exacto. Entonces, lograr una buena espalda de hombros derechos es muy importante. Esta señorita tendría que tener por lo menos entre 36 y 38 centímetros de espalda, ¿sí? Ok. Para que su espalda sea importante. Si no llegase a tener esta sensación de espalda, lo que tenemos que hacer es ver cómo, aunque no se usen las sombreras, con qué escote se genera espalda. Ok. Este escote que yo tengo hoy genera espalda, porque tiene una línea... En B. Y la en B abierta. Ah, ok. Tiene una línea que abre mucho más que si yo me la pusiera cerradito así. Claro. Porque impacta y abre y nos da la sensación de mucho más espalda. Pero eso lo vamos a dejar para otro día. Hoy yo quiero ver, no se van a confundir, cómo se armoniza. Entonces, yo, la mitad del cuerpo, fíjense, tenemos una, dos, tres, cuatro líneas, una, dos, tres, cuatro líneas. La mitad de nuestro cuerpo es exactamente en la ingle. Aquí. Miran, 18 y 18 es 36, y 20 es 56, 4, 60. Esta señorita tendría 80 centímetros desde su ingle hasta el nacimiento de su pelo. Y tendría 35 y 34, son 69 acá abajo. Hay muchísima diferencia. Claro. Esta persona... Es más larga, tiene las piernas cortas. Y en cuanto tiene dos o tres kilos de más, se la ve como más retacón. Más retacón. Encima que a las mujeres se nos acumula toda la grasa acá. Pero, ¿cuál es el mayor error que comete la gente? Cuando uno tiene una cola grande, y sobre todo a veces, no tanto en las chicas jovencitas, pero sí, por ahí, en mujeres de mi edad, cuando tienen cadera o cola grande, se tapan. Porque les da vergüenza, porque no les gusta, entonces se ponen sacos largos. O cosas para tapar lo más que puedan, porque creen que si se pone algo corto, se potencia más. Es exactamente al revés. Ay, lo contrario. Lo contrario. Ay, mi gente, apina. Porque si yo me pongo un saco largo hasta acá, con su manga, lo que vamos a lograr es alargar más el error que nosotros. Claro, la parte de arriba. Y cuanto más larga es la parte de arriba, más se acorta la imagen en general. Cuanto más larga es la parte de abajo, sí, hasta acá, más estilizada parece la persona. De hecho, por eso el pantalón, cuanto más largo pongamos el pantalón, más larga se nos van a ver las piernas. Y entonces, tienen que tener en cuenta las que tienen piernas más cortas, que tienen que ponerse remeras más cortitas, o con razas transversales, o con escotes, porque también el escote profundo hace que uno vea el torso desde donde está el escote. Es decir, si yo tuviera esto cerrado, ven el torso desde aquí hasta abajo. Si yo pongo el torso, el escote en la... Claro, es como que fuera todo el torso acá. Porque es la línea de la ropa la que se ve, no se ve el cuerpo, vemos la línea de la ropa. Y esto es el concepto que hay que internalizar, que es realmente no nos ven, sino nosotros podemos dirigir la mirada de los otros para focalizar donde queremos y neutralizar. ¿Y qué pasa un poco con los hombres? Los hombres. A ver, para que no nos queden afuera nuestros gateninitos, ve, yo gandule. Los dividimos en cuatro, porque los hombres obviamente no tienen busto, obviamente no tienen tanta dificultad en la cadera, entonces lo más importante... Pero tienen panza. Tienen panza. Y muchos, tocaste el punto, porque muchos de los que tienen panza, lo que hacen, se ponen... ¿Viste los hombres más grandes que se ponen el cinturón por acá abajo? No sé. No sé, dicen por ahí, escuchamos. Bueno, al tomarse el cinturón por aquí abajo, al poner el cinturón aquí abajo, hacemos que la pierna se vea muy cortita. Y entonces, ya les vamos a decir, pero lo dejamos para el próximo. Lo dejamos para el próximo, hablar un poquito de la pancita en los hombres, porque es un tema largo a seguir. Dame un beso, Cris. Bueno, gracias por estar acá con nosotros, de verdad, buenísimo. Bueno, mis catedrinitos míos, de mi corazón, se les quiere. Y mi gente bella de Latinoamérica, se les quiere. Y nos vemos en el próximo programa, ¿ok? Chao.